Hola Marcelo, aquí está listo tu encargo, el kit terapéutico de siete flautas con sus tótem animal. Allí puedes ver la serpiente que encargaste, aunque no está en el listado de la tienda, ahí está materializada. Tenemos la flauta doble, E más B y el arpa, el arpa de ensueño, con el símbolo del árbol de la vida. Aparte están las tablitas que me encargaste, las siete tablitas y las baquetas para el arma. Entonces vamos a hacer la prueba, te voy a hacer la prueba de sonido de cada una de las flautas. Empezamos con la flauta para el chakra corona, en la nota B, y ya le he colocado acá el tótem de jaguar. Seguimos con la nota A, chakra garganta, el tótem es el tótem tradicional Lakota, espíritu animal. Sigue la flauta para el plexo solar, la nota G. Y le he colocado el tótem de delfín. Seguimos con el chakra raíz, nota F. Y aquí le he colocado el tótem de serpiente. Y aquí le he colocado el tótem de delfín. Y aquí le he colocado el tótem. Y aquí le he colocado la nota B. La nota E, tercer ojo, le he colocado el tótem de Tatanka y el bisonte. Tenemos acá la nota D, Chakra Corazón y tenemos el tótem de Colibrí. Por último, en el kit de siete flautas, tenemos el cóndor sobre la flauta C para el Chakra Sacro. Vamos a hacer la prueba ahora de la flauta doble E más B. Estas son Chakra Tercer Ojo y Chakra Corona. Por último, tenemos el arpa de ensueño. Las cuerdas están nuevas y la afinación justa más o menos en una semana. Te va ya a conservar la afinación. Yo la afiné hace un ratico y seguramente que ya algunas de las cuerdas están un poquito destempladas. Pero este es el sonido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!